Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vera Moreno de Coldwell Bunker Quinta Avenida. Yo soy de la Ciudad de México, pero llevo 7 años viviendo en este increíble lugar Playa del Carmen, en el Caribe Mexicano. Ustedes como yo pueden tener la oportunidad de invertir en este hermoso paraíso. Invierte seguro, invierte con nosotros, Coldwell Bunker Quinta Avenida. ¡Los esperamos! Disfrutan este sueño como yo.